¡Vamos! 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 ¡Ay, me gustó más el buco! ¡Bienvenido, Lidlana! ¡Vale, Eduardo! ¡Bienvenido, Eduardo! ¡Venla! Los oracas que me amajas a mis pies Y ahora lo ves que yo te perdí cuando me crees Ahora te has gritado que no lo ves porque contigo no soy nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba, nada, nada, solo eras un tonto que mentía, te arreía, un latrón de porquería y no eres nada. Nada, 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 porque contigo no soy nada, nada, no eres más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba, nada, 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 solo eras un tonto que mentía, te arreía, un latrón de porquería y no eres nada. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.